Muchas gracias, un gran saludo a toda la gente de acá de Los Ríos, realmente a los daños de venir acá a jugar en el mismo estadio, en realidad espectacular, espectacular. ¿Usted jugó fútbol profesional? Llegué solo hasta la 18 en el Deportivo Cuenca, me especialicé en el tema de actor técnico de fútbol, llevo muchos daños, traje de daños en el Deportivo Cuenca, en las inferiores, y ahora estoy 5 años en el Club Estudiantes, segunda categoría. Tienen un buen equipo, ¿sabe? Pero la ventaja que se dio quizá por lo que son todavía pibes, ¿no? Hay que tener paciencia y usted sabe de eso. La idea del Club Estudiantes, la idea nuestra, el proyecto que tenemos a largo plazo de 3 a 5 años es primero sacar jugadores, contar con la misma base en el Club Estudiantes y ascender, ascender en nuestro lado objetivo, con gente propia de la cantera, a lo que es de la Serie B y por qué no pensar a futuro, a largo plazo, a la Serie A, ¿no? ¿La lectura del partido? Muy buen equipo. Errores nuestros, por ahí de los 4 goles nos costó 2 goles, regalamos nosotros, errores nuestros, y 2 goles bien trabajados del Club Deportivo Quevedo, excelentes, bien trabajados los goles, y bueno, pues nos gana un rival, el que hace menos errores, el que la hace, la hace y ese gana, ¿no? Sin embargo, ustedes en función de colectiva tienen un buen equipo, buena dinámica, son disciplinados tácticamente, profesor. Sí, en eso se trabaja, se trabaja muchísimo, sobre todo en la parte psicológica, porque en realidad el jugador cuencano, en el momento que sale a jugar fuera, sobre todo a nivel de la costa, prácticamente lo primero que ve al rival es la talla, la construcción física, entonces nosotros trabajamos muchísimo en eso, y para contrarrestar justamente eso con los equipos que hemos jugado con Rocafuerte Orense, es el tema de jugar atrás del piso, el pase corto, la movilidad, ocupar espacios vacíos, y Estudianti es uno de los equipos que maneja muy bien la pelota junto al pie. La gente de la SOI apoya mucho el caso de Giford Trujillo, gran amigo, por cierto, le envío un saludo a través de usted, profesor. Sí, sí, Giford, una gran persona, fundador del Club Estudiantes, es uno de los socios honoríficos del club, que es rendón de los muchachos. El objetivo, como le dije, no solamente es participar, sino también sacar jugadores. Uno de los jugadores que está en primera división, hoy por hoy, es Brian Carabalí, jugando en el Cuenca, en primera división, salió de Estudiantes, y bueno, pues nuestra aspiración es seguir sacando más elementos para contribuir al fútbol ecuatoriano. Respecto al calor, no lo has afectado tanto, ¿no? No, ventajosamente estuvo nublado, con respecto a otras ocasiones, el sol se escondió, no salió, nos favoreció mucho, pero igual, el clima, la humedad, el factor que el equipo impuso, el equipo rival, la velocidad, entonces, al último, bueno, lógicamente, nos costó un poquito ya para terminar el partido. El 1-0 en el primer tiempo, ¿significa que su equipo aguantó, en todo caso, los embates del partido, la presencia, la presión de altura que aplicó el Quevedo? No, sí, en realidad, nosotros salimos a aguantar los primeros 15 minutos, sabemos que el equipo costeño de afuera, los primeros 15, sale a matar, a liquidar a cualquier equipo que venga, también cabe recalcar que Estudiantes vino con el 50% sub-16, la mayoría de jóvenes subieron ya a ascenso, a jugar, a terminar este torneo zonal, puesto de que ni la 18, ni el equipo de primera, estamos aspirando a jugar a la liguilla final, ¿no? Entonces, damos minutos a los chicos de la 16, damos minutos para que ellos ya vayan ganando experiencia para el próximo año, estamos ya preparados para el próximo año. Sin duda, por allá estaremos, un saludo cordial para la gente de la Atenas del Ecuador. De igual manera, que Dios los bendiga, acá, a toda la gente de Los Ríos, a Quevedo, tienen unas buenas canteras, buenos jugadores, deseándoles éxitos, que esperemos que nuevamente vuelvan al fútbol profesional. ¡Gracias!